Hace tiempo que no nos vemos, las risas se quedaron en el aire. Hoy el sol brilla más fuerte, nos llama a reunirnos otra vez. En un claro del bosque, donde el cielo se abre y nos deja soñar. Joguera y barbacoa, el calor de la amistad vuelve a brillar. Vamos a penetrar, bajo las estrellas juntos una, dos más. El verano nos reúne, en un sastín de recuerdos aquí en el lugar. Las historias fluyen como el río, los niños corren y juegan sin parar. El aroma del asado en el aire nos hace sentir que volvimos a enfrentar. En un claro del bosque, donde el cielo se abre y nos deja soñar. Joguera y barbacoa, el calor de la amistad vuelve a brillar. Vamos a celebrar, bajo las estrellas juntos una vez más. El verano nos reúne, en un sastín de recuerdos aquí en el lugar. Vamos a celebrar, bajo las estrellas juntos una vez más. El verano nos reúne, en un sastín de recuerdos aquí en el lugar. Guitarras y canciones al viento, caminos recorridos nos volvieron a encontrar. Las llamas bailan con nuestro sentimiento, la noche es joven, no la dejemos escapar. Vamos a celebrar, bajo las estrellas juntos una vez más. El verano nos reúne, en un sastín de recuerdos aquí en el lugar. Aquí en el lugar. Y cuando el sol vuelva a asomar, sabremos que este momento quedará. En el rincón más cálido del corazón, amigos y familia, amigos en esta canción. ¡Suscríbete al canal!